El archipiélago Los Roques es uno de los destinos venezolanos y del Caribe más paravicíacos de América Latina. Sus aguas color turquesa y cálidas atraen a viajeros de diferentes latitudes del mundo a este grupo de islas. Yo soy Meilín Ávila y en el programa de hoy te invito a recorrer Los Roques. Acompáñenme. Hablar del archipiélago Los Roques es sinónimo de hermosos callos de agua cristalina, fauna marina exótica y un trato amable y gentil de su gente. Está ubicado a 176 kilómetros al norte de la ciudad capital, Caracas, y es considerado el parque marino más grande de América Latina. Desde el Aeropuerto Internacional de Maiketía salen las aeronaves hasta la población del Gran Roque, llevando turistas nacionales e internacionales a disfrutar de este paraíso venezolano. Son pocas las aerolíneas comerciales que ofrecen los boletos a este destino. Cabe destacar que la demanda supera la oferta, por lo tanto, la disponibilidad siempre es escasa. La aventura en Los Roques comienza desde el despegue. Los pequeños aviones al principio dan un poco de miedo, pero les puedo garantizar que el personal técnico y los pilotos son tan profesionales que lo único que le incomodará es el ruido del motor. Gracias por ver con Chapierre, Capitán Contreras, Gili. 40 minutos en ruta, 5.000 pies y quemar 120 nudos por hora. Por su seguridad, tiene un instructivo, ¿ok? Delante de sus asientos, también chalea con salvavidas, los cuales no deben ser enclados a bordo. Y un bote salvavidas con este ubicado debajo de este asiento. Dejan todos feliz navidad, digo, feliz viaje y nos vemos. Estamos aquí, ¿ok? Chale. Al transcurrir 40 minutos ya comienza a divisarse en el horizonte, el azul turquesa del agua y los callos que te dejan encantado. La panorámica es maravillosa. En un solo movimiento, todos los viajeros comienzan a fotografiar el paisaje mientras el avión aterriza. Al llegar al Gran Roque, debes pasar por la taquilla cancelando el impuesto para ingresar a un parque nacional. El Gran Roque es la isla más poblada del archipiélago. En ella habitan los residentes y se encuentran las posadas, que reciben a los turistas nacionales e internacionales. Sus calles de arena, angostas y limpias, reciben a cientos de viajeros de diferentes regiones del mundo todo el año. Nos registramos en la posada, realizamos el check-in en la habitación y sin perder el tiempo comenzamos a recorrer las maravillas de los roques. En el Muelle del Pueblo existen varias empresas que prestan el servicio de traslado a las islas del archipiélago, donde te indican los costos, la distancia y los servicios que encontrarás en los diferentes islotes. Nosotros escogimos Cayo Pirata como primera parada del viaje. Está muy cerca del Gran Roque y es una excelente opción para disfrutar de una tarde relajada mientras te deleitas con el hermoso paisaje roqueño. En este callo conseguirás prestadores de servicios que ofrecen comida típica, así como datos curiosos del lugar. La gastronomía de los roques se caracteriza por sus ingredientes marinos, siendo la reina de la mesa roqueña la langosta. El restaurante El Rancho de la Langosta le ofrece una exquisita preparación, además de poder observar los viveros, donde el comensal escoge la langosta que desea degustar. Tenemos dos sistemas, uno con pesca artesanar que es nasa y el otro con buceo que se llama acnea, que simplemente los pescadores las atrapan con un lazo con pulmón limpio. Pueden bajar, dependiendo de cada pescador, bajan 20 brasas, 18 brasas. Y en su sistema, bueno, la langosta varía más que todo de profundidades entre colores. La langosta cuando es más oscura es cuando son atrapadas con nasas en profundidades de 40 a 60 brasas. Y cuando son muy amarillas porque son pescadas con pescadores en sitios llanos, como corales, arrecifres, manglares. Por eso varía el color de la langosta. La presentación de los platos es bastante atractiva y el menú del día muy completo. Incluye entrada, plato principal, bebida y postre por un solo precio. Por lo menos nosotros la buscan mucho, es la langosta a la plancha, que es mucho más natural. Que la langosta hervida, nosotros antes la preparábamos hervida, pero bota mucho el sabor. En cambio la langosta a la plancha conserva más el sabor. Se prepara menos tiempo, 15 minutos, pero conserva todo su jugo y su sabor de la langosta que hervida. Salimos del restaurante El Rancho de la Langosta al Cayo Madrisquí, donde nos aguardaba la lancha que nos regresaría al Gran Roque. Aproveché el trayecto para caminar por la orilla y disfrutar de las cálidas aguas del Cayo Madrisquí, una de las islas más visitadas por los viajeros. Para cerrar con brocha de oro mi primer día en el archipiélago Los Roques, decidí esperar el ocaso a la orilla del Gran Roque. Es una sensación gratificante que te permite conectarte con tus anhelos y reafirmarte que son estos momentos los que realmente valen la pena vivir. Amaneció. Desayunamos y emprendimos el viaje hacia los cayos del archipiélago Los Roques. Nuestro lanchero guía, Julio Figueredo, nos esperaba en el muelle para comenzar la travesía. El turista podrá escoger la visita a diferentes cayos de acuerdo a su presupuesto, ya que debido a las distancias, varían los precios del recorrido. Un espectáculo que vale la pena admirar es el fondo marino del archipiélago Los Roques. Estrellas de mar, peces multicolores, erizos y más, usted podrá apreciar en su hábitat natural. Para hacer las prácticas de snorkeling, nos trasladamos a los cayos Craskí y Sarkí. Estamos en Craskí, que es una de las islas más importantes de aquí, porque es más completa. Tiene dos kilómetros de playa y consta, también tiene restaurantes y una buena zona de snorkeling. Vamos a pasear por la otra parte, está la ranchería de pescadores, que es la parte donde está más libre la playa. Hermosos cardúmenes nos servían de guía sobre los imponentes corales, para evitar que chocáramos con ellos. Estos arrecifes son el hogar de cientos de especies marinas que habitan en el fondo marino. Continuamos el paseo a Cayo de Agua. Es el más lejano y hermoso de los islotes. Su nombre se debe a los pozos de agua dulce que existen en sus inmediaciones. El escenario es muy imponente. En él se forma una franja de arena que parece una especie de pasarela que la rodea el mar de lado a lado y que le permite al viajero disfrutar del contraste de la arena blanca con el azul turquesa del agua. Continuamos disfrutando del archipiélago Los Rocas en Venezuela, a nuestro lado Julio Figueredo. Julio, ya estamos casi que al final del paseo de hoy, que ha sido mediodía. Salimos como a las nueve y media de la mañana y son casi las cuatro y tanto de la tarde. Y bueno, es un poco lo que usted va a disfrutar cuando venga a esta zona de Venezuela. Una tarde completa. Hemos pasado disfrutando de cuántos callos aproximadamente visitamos hoy. Más de siete callos. Más de siete callos, en total. ¿Estamos actualmente en dónde? Estamos en Bajo Fabián, ahorita. Tenemos por la cercanía, hay diferentes callos también. Está Cayo Vapor, Nordiskí, tenemos Arquí, Cayo Muerto y son de las islas más cercanas que hay, son bancos de arena. Es bueno recordarle a los televidentes o decirle, mejor dicho, que el archipiélago Los Rocas tiene una zona delimitada que es para el disfrute y para el esparcimiento. Tiene una zona que está protegida, donde no se puede estar ni navegar, debe ser con permiso. Y hay otra zona que es para disfrute pero que necesita un permiso. En este caso, ustedes que son las personas que están en embarcaciones. Sí, exactamente. Hay una zona de recreación donde pueden haber muchas actividades. Hay restaurantes, se puede también acampar. Y hay otras zonas donde no se puede, que son zonas primitivas marinas, donde para acudir hay que ir con un permiso. Cierta cantidad de personas por embarcación, o sea, para no tener todo este flujo de personas dentro de la isla. Y hay zonas de protección integral, disculpa, que es donde no se puede pasar porque protegen, sea porque desoban las tortugas, porque hay flamingos, porque hay manglares, todas estas cosas. Julio Figueredo aprovechó para invitar a todos los venezolanos y extranjeros a visitar Los Roques y no esperar que otros se lo cuente. Bueno, los invito a este paraíso, que vengan todos los venezolanos a conocerlo porque de verdad vale la pena. De verdad que es una belleza. La invitación está hecha, la decisión es suya. Antes de pensar en conocer otro destino internacional, que usted está en su derecho, lo invito a que vengan a la Chimera de Los Roques a hacer este paseo de todo un día. Usted sale bien temprano en la mañana hasta las 4 y media de la tarde cuando ya comienza a caer el sol. ¿Qué debe llevar? Únicamente las ganas porque aquí los operadores les van a garantizar la comida, el servicio en los diferentes callos y el traslado. Recuerde, su próximo destino incluya a Los Roques. Para los turistas extranjeros, en especial los procedentes de Europa, acostumbrados a playas de temperaturas frías, visitar el archipiélago Los Roques es una experiencia muy gratificante. Sus aguas siempre tibias y arena suave coralina lo convierten en un paraíso que siempre recordarán. Los Roques es lo que me parece más bonito, es la claridad de la arena, la claridad del mar y la bonita del lugar que es maravilloso. En el archipiélago Los Roques existen propuestas de alojamiento que van desde sencillas, estándar o lujosas y que se adaptan a los diferentes estilos y exigencias de los huéspedes. Posada La Corsaria es una de estas opciones de hospedaje, en ella el arte, la buena atención y la variedad gastronómica se combinan para ofrecer un servicio integral al cliente. Muchas de las posadas incluyen el servicio de cava con un lounge, el cual es degustado por el turista durante su visita a Los Cayos. En La Corsaria incluyen un suculento menú para deleitar el paladar de sus viajeros. Acuarena es una de las alternativas para disfrutar de una noche de cócteles o un rico café al caer la tarde en el Gran Roque. Cuéntame cuál es el fuerte de Acuarena, vemos que es un estilo bastante lounge, estamos a la orilla de la playa, hay unas mesitas bien lindas en color blanco, están los pujos, o sea, es una zona para relajarse y disfrutar, por ejemplo, de cócteles. Totalmente, después que llegas de la playa, primero es como que es un buen sitio para hidratarse, luego seguir a la posada, cambiarse, tener una buena cena y venir. O sea, un compartir con los amigos, un tomarse un buen café de máquina, un espresso, también es totalmente factible. La realización de eventos corporativos o sociales es otro de los servicios que ofrece Acuarena a sus clientes. Generalmente cuando tenemos algún evento especial y la fecha es requerida, pues igual lo trabajamos, ¿no? Y movemos los días por efectos nuestros. Muy bien. Pero sí, miércoles y jueves estamos cerrados al público. Bueno, en los próximos minutos les vamos a estar mostrando a ustedes cómo no hay ni una mesa vacía. Todas las mesas están llenas con turistas de diferentes partes del mundo. Hay japoneses, italianos, brasileros. O sea, hay muchas personas que se congregan aquí en Acuarena Café después de un día de playa. Hablemos de los cócteles. Este cóctel que yo tengo acá, una de las especialidades de la casa, vean qué color tan bello, es el Acuarela Blue. Acuarela Blue, es correcto. Usted escoge un poco los ingredientes, este no tiene licor, pues ya es de preferencia suya. Totalmente variada, lo que se gustó, incluso un papelón con limón y menta, un papelón con parchita. Qué bueno. Que queda buenísimo y con hojitas de menta súper fresco para llegar de la playa y disfrutar, refrescarse, hidratarse, que es tan importante en el archipiélago. Así es. Así es. Sí, la verdad es que las opciones de bebidas son muy variadas, un frappé de alguna fruta, un café helado. Su próximo destino, sus próximas vacaciones, usted debe tener la responsabilidad, o por lo menos el deseo y el esfuerzo de venir para acá, para el archipiélago Los Roques. Ya lo saben, el archipiélago Los Roques no es solamente sol, playa, arena. Hay muchísimas opciones para divertirse y entre ellas está Acuario de la Café. El mar todo locura y más si es en el archipiélago Los Roques. Cada rincón de Venezuela es mágico, pero este lugar es aún más bonito por su tranquilidad, privacidad y exclusividad. Un destino que debes visitar así sea una vez en la vida. No olvides suscribirte a mi canal para seguir juntos disfrutando de los destinos que son Tierra de Gracia. Yo soy Maylin Ávila y la invitación es hasta un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!